Gracias Janet, buenas tardes y ponga muchísima atención en casa porque este viernes se reportó la muerte de Hugo Noé Bustamante, el hijo del vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino. La noticia fue confirmada por el presidente del Legislativo, Luis Redondo, quien lamentó lo sucedido. Bustamante se desempeñaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores como ministro consejero de la Embajada de Honduras en Washington y lamentamos su partida. Con el permiso de la familia Doliente, pues nosotros continuamos con más información y es que un ciudadano captó el momento en el que dos agentes policiales estaban deteniendo a un hondureño a la fuerza, lo que generó en los testigos indignación por el excesivo uso de la fuerza. En las imágenes compartidas a través de TikTok se puede ver a los policías subiendo al ciudadano a la patrulla, sin embargo el hondureño se niega. Unos segundos más tarde los agentes policiales toman al hombre que ya estaba esposado de las piernas y lo lanzan de forma violenta al carro. Al mismo tiempo uno de ellos se subió junto al detenido. Unos segundos más tarde los agentes policiales a la patrulla, sin embargo el hondureño a la patrulla, sin embargo el hondureño a la patrulla, sin embargo el hondureño a la patrulla.